¿Nos habla el profesor? ¿Nos habla el profesor Humberto Leaño, en el área de ciencias naturales, compañía del profesor Rafael Flores? ¿El libro de la señora Polo? Sí, señora Polo. Así es. Bueno, entonces estamos preparados, listos para eso. Para el caso del área de química, son daños para varios materiales. Y el día de hoy, vamos a presentar el limiento antibacterial y la elaboración de jabones líneos. Más eso, la elaboración del limiento en el país, que son los jabones. Los ciencias naturales. Ahí. Les hablamos, el profesor Rafael Flores. ¡Bien! Bueno, bueno. ¿A dónde? A la segunda. Vamos a disolverle. Un litro de alcohol mentílico en... 30. O sea, una onza de salicilato de metilo. Una onza de salicilato, 40 mililitros, ¿verdad? Sí. De salicilato de metilo. Bien, vamos a disolver ahora... Tenemos aquí alcohol... Salicilato. Y salicilato. Quetanol. ¿A cuánto por ciento está este? 96. 96. Bueno, vamos a agregarle... El eucaliptol. El eucaliptol. ¿Cuánto vamos a agregar de eucaliptol? Una onza. 30 mililitros. Una onza. 30 gramos. 30 gramos. Más o menos. Vamos a arranque. Listo. Etanol. Eucaliptol. Salicilato de metilo. Y aquí tenemos la trementina, que es altamente inflamable. Vamos a agregarle otra onza, ¿verdad? Media onza. Otra onza de trementina. Bueno. Ahora... Nos hacen falta los cristales. Hola profesor. Hola. 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 Tenemos entonces trementina, salicilato de metilo, el etanol y... ¿Nos le echamos? ¿Nos falta qué? El eucaliptol. El eucaliptol. Nos falta, sí, sí le agregamos el eucaliptol ya. Bueno, faltan ahora el alcanfor y la... La arnica. La arnica para el dolor. Cuidado, se explota ese también. Échale, vamos a hacer todo eso. No hay problema. Vean que sobra o no que falte. Oye, vamos a hacer la prueba en ninjela, a ver cómo nos va. Treinta. Treinta. Y eso arde. Bueno. Y ahora, ¿qué sigue? Son trescientos mililitros. De... Salicilato. 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 Ya te fueron cuarenta, falta. Te faltan ciento... Doscientos cuarenta. Allá hay un vicar de cien. Está el lavado. Yo lo lavé. Aquí tenemos, sí. ¿Cuáles cuarelas? ¿En trescientos? Sí. Aquí tenemos la receta. Aquí hay doscientos. Doscientos. Ese es para un litro, ¿verdad? Sí. Para el alcohol. Bueno, ¿qué falta ahora? Falta la... Falta la... En la... En los cristales de... Y más alcohol. Vamos a hacer todo el litro. Vamos a agregar ahora el canfor y mentol. Etanol. Eucaliptol. Saricilato de metilo. Y la trementina. En alcohol. Falta agregar el mentol. Y los cristales de... También. Aquí está. Eucaliptol. Árnica. Y trementina. Y... Aquí tenemos... Ya. Vamos a agregar los cristales de... Salicilato, ¿verdad? Sí. El canfor. Ya sí le vamos a agregarle 30... Alcampo. Alcampo. De 30 gramos. Alcampo. Para pesarlo. Vamos a buscarla... Vamos a buscarla... Salicilato... Una onza de mentol cristalizados en etanol. Y acá vamos allá... Este es el qué? Este es el alcanfor. El alcanfor. Alcampo. No. Alcampo. Otra onza tambien Te dije que te eché agua Una onza mas o menos sabía que eso son 20 gramos Eso no lo voy a pasar dileo porque esto es a los hiles Llegamos la vida en fin Bueno